Vamos a comenzar nuestro taller sobre las estrategias de comprensión lectora que se tratan en la PSU. Nuestra primera lección va a tratar sobre la idea principal y la secundaria y cómo éstas se interrelacionan entre sí. Tenemos entonces que todo texto posee una idea principal, en la que se basa la lectura y comprensión del escrito. Esta idea nos sirve para centrarnos en los aspectos más importantes del texto y, de esta manera, no confundir la información importante de la irrelevante. Tenemos en nuestro punteo inicial la definición de idea principal. Sabemos entonces que la idea principal es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas del texto. Y, como segunda idea, tenemos la interrelación de la idea principal con el tema. Tenemos entonces que la idea principal tiene que ver con el tema del texto. Y el tema se presenta de forma mucho más breve. Es decir, la idea principal se interrelaciona directamente con el tema. El tema, a fin de cuentas, es un resumen breve de la idea principal. Vamos a subrayar entonces la información importante en este punteo. Tenemos como primera instancia la definición de idea principal. ¿Cuál es la definición de idea principal? Información central, alrededor de la cual se presentan las ideas del texto. Y la idea principal, entonces, se relaciona estrechamente con el tema. Y, además, el tema se presenta de forma mucho más breve. Vamos a poner acá, entonces, el tema. Siempre acuérdense, como palabra clave del tema, su brevedad. Y es un resumen de la idea principal. Ahora tenemos las palabras claves de cómo identificar la idea principal y el tema. Tenemos entonces nuestras palabras claves. ¿Cómo se identifica la idea principal? Se interroga el texto preguntándole de qué se habla. Y luego, para extraer el tema, ¿cuál es el tema del texto? Entonces, estas son nuestras palabras claves de identificación. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que aprendamos a extraer la idea principal y el tema. Comienzo a leer. Los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos. Se desconoce el momento exacto de la proximidad del gato con el hombre. Pero se sabe que ya convivía con éste en la antigua Babilonia y en el Egipto faraónico. Pues numerosas obras de arte pictórico ya lo representan como un animal conocido y familiar. Es más, en estas primeras culturas estaba asociado con las divinidades y el mundo de lo desconocido, ya que se creía que actuaba como una especie de mensajero entre el hombre y los dioses. Se supone que incluso esta condición mágica se transmite a lo largo del tiempo, para asentar la creencia popular medieval que vinculaba a los gatos con las brujas. De hecho, hasta la actualidad, la superstición dice que es de mala suerte cruzarse en el camino de un gato negro. Vamos a extraer entonces la idea principal. En este texto entonces se habla de forma mucho más general. Vamos a extraer primero el tema. En este texto, vuelvo a decir, se trata de forma mucho más general al gato. Entonces, ¿cuál sería el resumen de la idea principal? ¿De qué estamos hablando de forma general? La idea principal es la idea principal de los gatos. Y la idea principal, entonces ese sería el tema, y la idea principal sería la trayectoria del gato. Trayectoria del gato. Porque en una primera instancia nos están hablando del origen del gato, luego tenemos la trayectoria en los distintos territorios, y luego pasan a la edad media y lo relacionan con la superstición. Vamos ahora a ver entonces cómo se estructura la idea secundaria. También tenemos que la idea secundaria se relaciona estrechamente con la idea principal. Tenemos en nuestro punteo la definición de idea secundaria. Primero tenemos que es la que aporta información específica para la idea principal. Y tenemos entonces nuestra pregunta clave para la idea secundaria. ¿Qué se dice o se comenta acerca del texto? Entonces, esta va a ser nuestra pregunta clave, o nuestra palabra clave. Nuestra pregunta clave para la idea secundaria. Vamos a volver al ejercicio número 1 y extraer nuestras ideas secundarias. Tenemos entonces, vuelvo a repetir, en el primer párrafo, en el párrafo número 1, ¿qué tenemos acá? El origen del gato. Luego tenemos la trayectoria en cuanto al territorio del gato, que tenemos que convivía con este o con los humanos, ¿no es cierto? En la antigua Babilonia y en el Egipto faraónico. Y en el último pedazo, finalizando el texto, tenemos la trayectoria de la edad media en relación al gato, pero no una trayectoria sobre territorio, sino que más que nada, una trayectoria en relación a la superstición. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos en la primera parte el origen del gato, luego tenemos una trayectoria en cuanto al territorio del gato, y luego tenemos un repertorio sobre la superstición en la cultura popular medieval. Esas serían nuestras tres ideas secundarias, que vuelvo a repetir, se retroalimentan a su vez con la idea principal y con el tema. Nos aportan nueva información, información más específica. Luego tenemos, como un repaso sobre los conceptos básicos del texto, el párrafo. ¿Cómo se puede definir el párrafo? El párrafo son unidades menores que retroalimentan al texto, aportando mayor información. Vamos a ver nuestro apunteo inicial. En la organización del texto en unidades menores, tenemos que cada uno de los párrafos va desarrollando una de las ideas secundarias del texto. La desarrolla de forma mucho más específica. Entonces, cuando ustedes quieran hacer el ejercicio de un texto, por ejemplo, mucho más extenso, en la comprensión lectora, es muy importante que ustedes lean cada párrafo y extraigan la idea secundaria de este, que a su vez también va a ser la idea principal del párrafo. Por eso es que se dice que se retroalimentan las partes del texto. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a numerar los párrafos y a su vez vamos a extraer la idea principal y la idea secundaria. Comienzo a leer el ejercicio. Un grupo de astrónomos descubrió un mini planeta situado al borde del sistema solar. Este nuevo hallazgo podía hacer cambiar nuestro modo de pensar referente a la forma en que evolucionaron los planetas. El recién descubierto cuerpo celeste tenía un diámetro algo superior a los 483 kilómetros y desde el descubrimiento de Plutón, ocurrido en 1930, es el objeto de mayor fulgor que se haya encontrado más allá de la órbita de Neptuno. Se le catalogó con el número 1996 TL. Es muy probable que este recién descubierto cuerpo celeste sea uno de entre muchos de los de su especie. Vamos entonces a extraer nuestra idea principal ¿Cuál sería nuestra idea principal? El descubrimiento de un mini planeta y las ideas secundarias, vamos a buscarla párrafo por párrafo. En el párrafo número 1, ¿qué tenemos? La idea principal, ¿no es cierto?, sobre el descubrimiento de un mini planeta. En el párrafo número 2, se proporciona información sobre el mini planeta. Por ejemplo, que tiene un diámetro algo superior a los 483 kilómetros y en el tercer párrafo dice que se le catalogó con el número 1996 TL. Entonces, tenemos en la idea secundaria dos ideas. Primero, el diámetro y luego tenemos su numeración. Se le catalogó con el número 1996 TL. Entonces, ¿de qué se trata o qué se plantea en el texto? El descubrimiento de un mini planeta. ¿Y cuál sería la idea secundaria? Tenemos la información específica. ¿Qué sería? Que el planeta tiene un diámetro algo superior a los 483 kilómetros y la medida del planeta. Se le catalogó con el número 1996 TL.